Estamos en la Antimonumentos frente a Bellasortes. ¡Vamos a la emergencia! ¡Es cierto! ¡Han venido muchos intentos! ¡Están lanzando a gaspimiento también! Y el día de hoy yo solo les pido que por favor me acompañen en una consigna, una consigna para ellas. Aquí las compañeras no salieron, una consigna para ellas. Y no así, no eran calladitas, eso no les exigieron sus derechas y estaban. ¿Usted parece que quieran haberlo para mandársela a las compañeras que están en Guatemala ahorita? ¡No te hagamos en el pármico compañero! ¡No te hagamos en el pármico! ¡No te hagamos en el pármico! ¡No te hagamos en el pármico! ¡Y un paso atrás! ¡Y un paso atrás! Estamos en la antinomonumenta y ya hicieron retroceder al colectivo al lanzar gas lacrimógeno. Ahí vemos elementos de la policía capitalina. ¡No voy a proteger la policía capital, no voy a proteger la policía capital! Recuerda que estamos en vivo? ¡No voy a proteger la policía capital, no voy a proteger la policía capital! ¡Y un paso atrás! 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 El llamado es que no da ni un paso atrás, acaban de lanzar gas, pimienta y lacrimógeno. ¡Y un paso atrás! ¡Y un paso atrás! ¡Y un paso atrás! ¡Y un paso atrás! Y ante este lanzamiento, se ha detenido tanta gente. ¡Y un paso atrás! ¡Y un paso atrás! ¡Y un paso atrás! ¡Y un paso atrás! ¡Suscríbete al canal!